El tema de la UE que está en salud mental, en mitad es que está en un tema hopi, hopi importante para los papis aquí en la UE, pasa ahora está en un tema bambisa cardinal para el desarrollo de un país. No por vista que salud mental tiene diferentes conceptos en el mundo, que está clasificada salud mental como un estado de bienestar físico, psicológico y social, y no solamente ausencia de maleza. Ya, ahora que no está escuchando un concepto así, hopi viaja, tiene el pensamiento que ahora que una persona tiene una maleza, no por tiene salud mental, que se nota en realidad. Pasora, por ejemplo, no está papiando de una persona que sufre de suco, sufre de presión alta, y aunque tiene una maleza así, no por vista que tiene salud mental. Pasora, también tiene diferentes conceptos, que más tanto está en un estado de equilibrio, donde la persona tiene un equilibrio entre la persona a mes y el medio donde la persona está a funcionar. El equilibrio tiene que ver con el estado laboral de la persona que está a traje, si tiene un desarrollo cultural, manera de meterse, si hay personas que pueden contribuir de alguna manera a otro desarrollo y contribución para la comunidad, y ese también está en un estado de salud mental. Tiene diferentes conceptos también que está papiando, que la salud mental está en capacidad, un estado de felicidad, un estado de bienestar, una persona que está en capacidad que tiene para poder desarrollar un trabajo de manera de meterse, porque tiene relación con otra persona, y también para contribuir de una manera positiva al desarrollo de una comunidad. Manvisa que salud mental está un tópico, o está una situación que está muy importante para no tener en cuenta para todo el costo de vida, para sobra, de ahora que vos naces prácticamente, de ahora que vos morís, vos tienes un desarrollo en el proceso de salud mental. Y eso tiene que ver con todo el mundo, con todo el mundo, con todo el mundo de la comunidad como tal. Me también dice algo importante para todo el gobierno, o sea, el responsable de salud mental de un país está el gobierno, el gobierno. El responsable para una comunidad que tiene salud mental, de manera de meterse, está el gobierno. El responsable para todo el costo de un persona por desarrollar su vida de manera de meterse, está un gobierno. Se ha quitado un tiqui contradictorio para el pensamiento que no tiene, pero está en realidad. Ahora que vos naces, el gobierno me está garantizado un desarrollo de manera, vos me está en el team, vamos a ver con vos familias, con los escoles, sin estrés, sin tensión, preocupación para que vos te vas a comer, vos higiene, uno te vas a ir a dormir, uno te vas a desarrollar, vos vida, de manera de meterse. Entonces, ahora vos estás ahí, ahora vos estás muchas, ahora vos estás creciendo, vos estás en vos desarrollo. Van visa que vos tienes un porciento, vos opos importantes de vos salud mental garantizas, ahora vos estás de un estado de edad más grande. Gracias.